Negocios por Internet Perú Con respecto a tu consulta, Javier, pues yo te recomendaría lo siguiente. Habría que analizar qué es lo que ha pasado realmente con tu cuenta. Para ello, en Neobux están lo que es esta opción, términos de servicio. Esto está al final, está por acá, términos de servicio. Ya, entonces acá están todas las condiciones de Neobux. Entre ellas vamos a ir a lo que son cuentas, 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 suspensión de cuentas. Ya, mira, bueno, ellos tienen su política, ¿no? Por ejemplo, una de sus políticas muy importantes es que en una casa, por ejemplo, no puede haber más de una persona que tenga una cuenta de Neobux utilizándola. Ya que, como ustedes saben, pues la conexión a Internet te asigna una dirección IP. Ya, entonces, ellos pueden saber si en una casa hay una, dos, tres computadoras que están con tres sesiones diferentes utilizando esa misma, en este caso, dirección IP. Y podrían causarte la eliminación total de la cuenta, inclusive. Ya, entonces es muy importante que lean los términos y condiciones de Neobux. Por eso, siempre con las PTC solo podemos tener una cuenta por casa. A menos que tengas una segunda cuenta, pero lo uses con tu conexión de datos de tu celular. Cosa que son IP diferentes. Entonces, ahí sí podrías tener tu cuenta personal y de repente la cuenta de tu hermano, tu hermana, otro familiar que haga Neobux. Pero él tendría que conectarse, por ejemplo, con la conexión de la casa, el Wi-Fi. Y tú nunca podrías conectarte utilizando el Wi-Fi porque si Neobux detecta que tanto tu cuenta como la de él se conectaron usando esa misma conexión a Internet, pues van a bloquearles totalmente las dos cuentas. Ya, te la suspenden, te quitan todo el dinero, te quitan todos los referidos. Puede que se recupere como puede que no se recupere nunca. Ya, entonces, a ver, en lo que es suspensión de cuentas hay acá cinco posibles escenarios. Ya, acá, bueno, el primero es que tenemos el derecho de suspender su cuenta en cualquier momento por cualquier razón válida, incluyendo, no obviamente, las políticas que se han mencionado, pero no limitándose a la violación de nuestro término de servicio. Ya, bueno, o sea, si infrigues en los términos, te pueden bloquear la cuenta. Ya, ahora, para toda cuenta suspendida por la violación de estos términos de servicio, el saldo será puesto a cero. ¿Ven lo que les dije? Todos los referidos asociados serán liberados y se podría aplicar alguna otra penalización. O sea, puede que recuperes tu cuenta, pero sin referidos, sin saldo, como podrías perderla totalmente. La única excepción sería la suspensión temporal por inactividad, que conllevaría únicamente la puesta a cero del saldo principal. Esto tiene que ver con el punto 8.4. O sea, si tú no ingresaste a tu cuenta de Neobux 30 días, tu cuenta se suspende. Y cuando se suspende, tu saldo vuelve a cero. Sigues con tus referidos, pero así tuvieses un dólar o 20 o 50 o 100 dólares, va a volver a cero. Esas son las políticas. Bien, ahora, yendo al punto 8.3, toda cuenta permanentemente suspendida va a ser archivada, impidiendo la reutilización del nombre de usuario o direcciones de correo electrónico. O sea, si tu cuenta es totalmente baneada, totalmente suspendida, ya de manera permanente, porque has incumplido con las reglas, la política de Neobux, no puedes volverte a crear otra cuenta con el mismo correo o con el mismo nombre de usuario. Ya queda un registro en Neobux con los datos de tu cuenta. Ahora, yendo al 8.4, una cosa es que 30 días estés sin ingresar a Neobux, se suspende tu cuenta, tu saldo vuelve a cero, pero puedes volver a retomar el trabajo, siguen tus referidos. Ahora, si tu cuenta estuviste sin acceder por 60 días, ya ahí sí es suspendida permanentemente. O sea, es el punto 8.3. Un usuario inactivo, pasadas 72 horas de su registro, tendrá su cuenta permanentemente suspendida. Bien, entonces, no pueden estar más de 60 días sin ingresar a su cuenta, porque definitivamente nunca la van a recuperar. Si pasan 30 días, pues simplemente pierden el dinero y pueden seguir con el trabajo de Neobux, porque van a seguir con sus referidos. Y bueno, el 8.5 nos dice, no eliminaremos cuentas por ningún motivo, estén o no activas, canceladas o suspendidas. O sea, la única forma que eliminen la cuenta es por estas cositas de aquí. Así que, pues ya saben, tengan mucho cuidado con el tema de las cuentas. Habría que ver cuál es tu escenario, Javier. Si, pues, has estado más de 60 días inactivo, pues lamentablemente ya perdiste la cuenta. Así que podrías crearte una nueva y tener más cuidado con ello. Pero si pasaron 30 días, en este caso deberías poder ingresar, ¿ya? Este... Y el otro escenario es que hayas incumplido con alguno de los términos y te hayan eliminado totalmente la cuenta, ¿no? Entonces, espero haberte ayudado. Siempre pueden enviar sus preguntas, sus consultas. Que la idea de este canal es siempre orientarlos y ayudarlos y que, pues, conozcamos siempre maneras de ganar dinero por internet, ¿no? La idea de este canal fue ese. Yo siempre buscaba formas de ganar dinero por internet, pero encontraba páginas que eran estafa, estaba todo en inglés, no entendía, no creía en estas cosas si funcionaban o no. Y comencé a registrarme en las páginas, comencé a hacer los trabajos y tuve buenas experiencias. Tuve algunas malas experiencias, pero más buenas. Y dije, ¿por qué no crear un canal y hacer conocer las páginas que sí funcionan, que yo las estoy probando? Y ahorrarles el trabajo a muchas personas como ustedes que realmente quieren trabajar por internet, pero no se animan porque no encuentran realmente una buena alternativa. O tienen dudas, entonces, eso es lo que hacemos en la comunidad de negocios por internet, pero... Así que, bueno, eso sería todo y que tengan, pues, un buen fin de semana.